Estamos caminando los 100 años de esta institución que es obra de mucho tiempo de señoras como nosotros que les gustaba colaborar en instituciones como esta y que paso a paso hemos ido creciendo en cantidad de aulas, en cantidad de niños nosotros nos dedicamos, acompañamos, pero nos dedicamos mucho a las actividades para recaudar fondos, esta casa es una casa muy antigua y para nosotros la tarea es mantener esto en orden, colaborar, acompañar al personal y bueno, este año, que son los 100 años, hemos empezado a hacer festejos de distintas clases y vamos a culminar los festejos con una cena el 19 de octubre así que invitamos a todos también invitamos a que se hagan socios porque necesitamos colaboración y colaboración de todo tipo, pero en realidad bueno, el COGNAF y el Consejo de Educación ya que es de gestión privada, pero nos colabora con nosotros muy eficientemente Nosotros comenzamos los festejos en octubre del año pasado con un maratón así que bueno, a partir de este año tenemos 7 salas bueno, y si podemos seguir creciendo, esa es nuestra meta bueno, seguir trabajando con las familias, junto a los niños, con las familias garantizando y promoviendo los derechos, como ya te han comentado es que esta institución es una unidad educativa de gestión pública, de gestión privada es laica y es totalmente, el servicio es totalmente gratuito para todas las familias que aquí concurren nosotros no cobramos ni cuota de inscripción, ni cuota mensual más allá de que se les solicite a las familias alguna colaboración, digamos pero son colaboraciones, nada más el servicio es totalmente gratuito para las familias generalmente quienes aquí acuden son familias que se encuentran en situación o de vulneración de derechos o de escasos recursos económicos que no pueden pagar la cuota de un jardín privado entonces bueno, nosotros nos encargamos de proveer todo lo necesario para todas las actividades que los niños realizan aquí durante la mañana y tenemos ahí garantizado a través del COPNAF y comedores escolares todo lo que tiene que ver con la leche y el almuerzo siempre hemos tenido y contado con el apoyo de todos los organismos oficiales y de toda la comunidad así que para nosotros, bueno, contar con este reconocimiento esta iniciativa de la concejal ha sido una alegría enorme de mucha importancia y mucha significación así que, bueno, un agradecimiento a ella y a todo el Consejo Deliberante por tomarnos en cuenta a la gente que nos ha limitado aquí a la gente que nos ha cambiado